¿Qué tal queridos amigos de Cáñamo Radio? Pues estamos muy contentos de estar en la ciudad de Barcelona, España Con un gran amigo, Jorge Cervantes Importantísimo autor de libros de la cannabis Hay libros de cultivo acerca de la cannabis Y Jorge pues es un referente mundial en todo este tema de la educación canábica Te agradecemos mucho tu tiempo Jorge Tu disposición para compartir con nosotros tu experiencia Y pues platícanos por favor para que la gente Hay mucha gente que te conoce en México Pero hay algunos que no Y pues tratamos de traer estos contenidos para estas personas Que están empezando a enterarse un poco de cómo va el mundo cannabis Oh wow, ok, ok Primera cosa, lo que quiero hacer es Muchas gracias Julio, te he conocido hace años y años Y este es fuerte, es fuerte y sigue igual con pensamiento No se cambia, no vino ayer Está aquí para todo, todo el día Todo el tiempo y hace años y años Y nos conocimos en... Oh wow, te veo en tantas ferias y todo Es una pasada desde hace siempre Nos conocimos en una situación muy peculiar Que tal vez desplastemos más adelante a las personas Pero nos conocimos en Suiza cuando fuiste a visitar a Stephen Day, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Entonces fue una situación muy simpática que ya después les contaremos Pero bueno, nos conocemos ya desde hace más de 20 años Y Jorge, bueno, pues desde ese entonces y desde antes Ha escrito muchos libros acerca de la cannabis ¿Cuál fue el primer libro que tú escribiste? ¿Y cómo empezaste a ser autora acerca de la planta? Oh wow, eso fue hace 40 años, cuatro décadas Ya, 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 en mil nove... Cuando salió el primer libro Indoor marijuana horticulture en inglés, ¿no? Porque salió primero en inglés Segunda edición, bueno, ok, es otra cosa Pero eso salió en inglés y la cosa era No quería publicar el libro, nadie Nadie ¿Por qué? Porque no veía el mercado Y yo sí, y yo tenía fondo en la prensa y todo Pues, por grafos Y también, pues, escribía artículos Y también la producción Y sabía manejar la prensa, ¿no? La imprenta Y lo hice yo, lo imprimí yo Y lo vendía yo, cara a cara O sea, como digamos nosotros Pariga, pariga ¿Qué edad tenías en ese entonces? En esos... 27, 28, por ahí Ya, ya, pues Ya he cultivado mucho Y ya he visto muchas cosas Yo pensaba que iba... Oh, mira Iba a legalizar la marihuana En cinco años O sea, antes que el año 90 No fue así No ha pasado Y después de que empezaste con este libro Siguió ya su carrera como escritor, digamos De enfocado a este tema Y bueno, también sabemos que has colaborado Con algunas revistas importantes No, ha cambiado mucho, mucho Entre medio No, había la ley rico De R.I.C.O. Que podía usar, pues Conspiración Y eso quería decir para mí, pues Te podían chibatar La gente Y no Y era prueba legal En los tribunales Y eso Eso nos hizo muchos problemas Y tenía que salir Dos libros paraleles ¿No? O sea De hierro O de mota Como digan ustedes Y el otro libro Pues Limpiecito De tomates Y como decimos en España Aquí hay tomate Pues Sí, sí, sí Entonces digamos Que fue un libro De cultivo de cannabis Disfrazado De cultivo de tomates Disfrazado es un poco fuerte Porque aún me Me da Oh, vean Ya, ya, ya Me da los recuerdos Eso Y No, es muy legal Es muy legal Que bueno También A mí se me hace algo interesante He visto un poco Tu evolución ¿No? Antes salías con unos Con unos gorritos Y unos Y unas Y unas trenzas ¿No? Como para ser también un personaje ¿No? Y durante un tiempo Pues conservaste Digamos El anonimato Por una cuestión de seguridad Y por todas estas cosas Que sabemos Que pues son delicadas De pronto En torno Al mundo canábico ¿No? Entonces Entonces bueno Ya Ya Hemos Avanzado Todos esos 40 años Que llevas Escribiendo Y las cosas Han cambiado ¿Qué Cuál ha sido Como la evolución Más interesante Que has visto tú A lo largo de estos años? Porque bueno Me estabas comentando Que tú esperabas Que se regularizara O se legalizara La canal Desde 5 años Cuando tú escribiste Tu primer libro Pero han pasado 35 más Y no ha pasado No, no, no 50 Hasta 50 libros O sea No sé No soy cierto Creo que son 50 Tal vez hay más Pero en 8 idiomas Ya, ya, ya Eso De internacional O sea Segundo libro Pues Marihuana Venen Venen En holandés Y salió Un día Todo esto Está en mi portal web Marihuana No Jorge Raya Cervantes Pero todo Hay una historia Que si quieres leerlo Pues Te cuesta Todo Pero sale en castellano O sea Español Para ustedes Y Ya Eso Pero las cosas Que han cambiado Tanto Sobre todo Es La educación La gente Sabe mucho más Que antes Y Está más Normalizado Porque antes Era Solo God Solo Informes De la policía Las únicas Pruebas De De Potencia De THC O de Canibinoides Eran De Forensicos Que Quiere decir Eso Después Del arresto Después De Pillarte Después Eso Para Evidencia Para El Tribunal No Y ahora Pues Están Estudiando La planta Oh Man Han Hecho Mucho 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 Y Pero Normalizarla Y También La otra Cosa Es El Internet El Internet Nos ha Ayudado A mí Ha Jodido Un Poco Por Los Libros Pero Estoy Cambiando Porque Ya Llevo Tengo 69 Años Y Me cuesta Un poco Cambiar Pero Estoy Cambiando Estoy Cambiando A Digital Y Estas Son Las Cosas Más Gordas Y Con La Técnica Luces Con 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 Son Mucho Más Listo Y Mejor Educado Que Yo Especializa En Muchas Ramas De Esta Planta Y Ha Cambiado Mucho 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 Esto Ha Cambiado Mucho Pero Bueno Sin Sin Duda Ha Sentado Las Bases Del Conocimiento Canábico A Nivel Mundial Eso Es Muy Importante Y Es Algo Que Tenemos Que Agradecer Y Y Bueno También Has Visto Esta Evolución Cuéntanos A Cuántos Países Has Viajado Tú En Todo Este Que Hacer Canábico Y Cuáles Fueron Los Lugares Que Conociste Primero Y Cuáles Se Te Han Más Interesante Wow Nací En Oregón Cerca De Idaho Es Muy Redneck Cuello Rojo Es Conservador Y Que Luego Pues Me Fui A España Cuando Franco Eso Hace Tiempo Primera Vez Que He Fumado El Marroquí De Puta Madre Tío Es Sabonísimo Sabonísimo Aún Es Ha Cambiado Un Poco Pero Aún A M Me Gusta Pero Primero En Estados Unidos Me Di Cuenta Que Ha Cambiado Mucho En Estados Unidos Siempre Había Gente Que Estaba Plantando En Cada Estado Que Me Fui A Muchos Estados Contarlos No Ni Idea Ni De 20 40 Pero 50 No Varios Varios Estados Y Que Más Y Luego Pues Después Eso Me Fui A Canadá Cuando Y Siempre Hacía Viajes A Holanda A Amsterdam Y También Nijmegen Y Para Visitar El Neville Y Pues Tres Tres Cuatro Personas Sáenz El En Estos Días Se Lama Sam Y También Los Super City Club Que Ya El Nombre De Verdad Es Carol No Es Como Antes Y También Quien Más Werner Werner Brony Que Holandes Total Pero Empezado Melo Yellow Estaba Regalando Clones Hacía Lowland Seed Company Pues El Primero Seed Company O Compañía De Semillas O sea Una De Las Primeras Porque Luego Sale Eso Quien Fue Primero No Me Cumplico La Vida Demasiado Y También Pues No En Esos Días No Conocía La Mila Hasta Luego Porque Ya Pasaban Cosas Y Después Ya Me Fui A Canadá Una Temporada Un Año Casi Dos Años Y Estaba Volviendo Todo Eso Eso Eran Los Años 90 Ya Principios De 95 Ya Y Luego Me Fui A Holanda A Amsterdam Porque Todas Semillas Estaban Allí Pues Usando Las Semillas Cultivadores Allí Blah Blah Había Una Movida Muy Muy Gorda Muy Gorda Y Luego El Tiempo Allí Está Jodida Muy Jodida Siempre Está Lloviendo La Lluvia Viene Del Lado Horrible Y Empezaron Estaban Con High Times En estos Días Porque He Escrito Mucho Para Ellos Y Después Ya Una Columna Diez Años Con Ellos Y Que Pues Ya Y Estaban Con High Times Cannabis Cannabis Cuff Y Todo Esto Y Llegaron Unos Españoles Pensaban Que Guay No Y Dijeron Que El movimiento Estaba Empezando En Eso Fue A Los Principios No No Los Fines De Los Años 90 Y En Estos Días Me Fui Aquí Aquí A España A Barcelona Porque Aquí Está La Cuna De Todo Ya Y Y Se Va Hacia Aquí O sea En Holanda Y Aquí En España En Barcelona Y Hacia Vuelta Vuelta Muchos Estaban Pasando En Suiza Y Ahora Está Pasando Más En Italia Y Portugal Y Menos En Holanda Pero Mucho Está Pasando Aquí Pero Le Toca La Poli Si Aquí Todavía Hay Problemas La Gente No Puede Fumar Si Te Pillan Fumando Es Una Multa De 600 Euros Y Si Lo Pagas Temprano Cuesta 305 Te Hacen 50% De 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 Vamos A Hacer Un Pequeño Corte Amigos Estamos En Cañamo Radio Seguimos Platicando Con Jorge Cervantes Vamos A Ver Un Pequeño Mensaje De Nuestros Patrocinadores Y Estamos De Vuelta Regresa a la Ciudad de México Encuentro Canábico Los días 29 y 30 de abril Ven y vive los dos días más intensos de la cultura canábica de la primavera Nos vemos en Expo Reforma como ya es costumbre No te lo puedes perder Acompáñanos en el desarrollo de la cultura e industria canábica del 13 al 15 de octubre en el corazón de la Ciudad de México La octava edición de Expo With México te espera Con conferencias, talleres, industria y mucha diversión Tres días intensos de cultura canábica Expo With México, no te lo pierdas Estamos de vuelta aquí en Cañamo Radio, queridos amigos Y seguimos platicando con mi buen amigo Jorge Cervantes Entonces Jorge, platúcanos que como, bueno, toda esta evolución que ha habido acerca del aprendizaje canábico ¿Dónde estamos parados ahorita? Tú hablábamos hace rato cosas muy interesantes de que en realidad no hay tantas variedades como se dicen en el mercado Pero podemos platicar un poquito de eso O sea que realmente pues hay una base principal de las plantas en el mundo Y después pues hay muchas cosas que son Pues sí, se han desarrollado cruzas distintos genetistas, digamos Pero no hay tantas como parece, ¿no? Ok, ya, ya, ok Primera cosa, no quiero ofender a nadie Segunda cosa, los cultivadores han hecho muchísimo Cuando hablo con los científicos dicen que no pueden hacer nada No hubiera hecho nada ellos sin los cultivadores y los que cruzan los breeders de hoy Eso dicho, pues había muy pocas herramientas que eso cojones, a mí me gusta Y que pues se han cruzado muchas plantas, se han buscado muchas plantas de muchos países, de muchas regiones Pero después se ha convertido en una cosa comercial en muchos sitios y con poco conocimiento Y la genética es mucho más complicada que lo piensas, mucho más complicada que lo pensaba yo Bueno, y de lo que he aprendido es que sigue, el cannabis sigue la misma, las mismas reglas de todas las plantas Y cuando se ven las otras, por ejemplo, perdón, decía maíz Muy conocido en México, es la cuna de eso, o sea, es una, pues para las tortillas, para todo Sí, 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 planta base de todo, pues, ok, empezó ese día maíz así, de grande había, pues, estos chocos pequeños Así, wow, y lo desarrollaron y ya es una planta de dos a tres metros Y, pues, es la base, planta para las Américas, total, ¿no? Y, y qué, pues, el cannabis tiene que pasar igual como esta planta, como el maíz, también, como todas O sea, hay que desarrollar la planta En los años 30, había cuatro variedades grandes de maíz Y por los años 60, 50, 60, se ha desarrollado Pero los años 70 a 90, a los 2000, por ahí, se ha subido mucho, mucho O sea, el conocimiento, pero el breeding de todo esto, del maíz Y fue un gran cambio Pero ahora, con cannabis, tenemos, oh, man Todo se ha puesto barato, baratísimo Las, la, las máquinas para hacer, medir, medir la, la genética Para medir todo, cuesta mucho menos que antes Antes solo podía hacer las corporaciones grandes, grandes Y ahora, pues, si, oh, man Cualquiera puede hacerlo Hay instrumentos, vimos una cosa pequeña En la expo, en la espanadis Que ya te pueden medir los niveles de THC, de CBD, de distintos canabinoides Y, además, los perfiles de terpenos, ¿no? Que eso también, pues, antes era complicadísimo Y había que hacerlo en laboratorios muy sofisticados Y ahora, pues, ya se puede llevar en equipo Ok, ya, pero te digo, Julio, eso es solo el primer paso La genética es un nivel más profundo Y, oh, man, cuando escucho a la gente Por ejemplo, cuando dice, pues, me he cruzado este con el otro Por ejemplo, si, he cruzado un americano del sur Con un, ah, un canadiense O un, ah, un brasileño de, no, 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 un colombiano Del monte, y eso tiene nombres que se cambian cada vez Pero no me dice nada de la genética No es muy preciso Y hay que estar preciso Y hay genes, pues, ah, como se dice Ah, man, tengo que cambiar Traducir de inglés Hay genes recesivos Recesivos y dominantes Y dominantes Pero hay recesivos Si toca dos recesivos a los dos padres En esta cosa, ah, no funciona O sea, puede llegar esto Pero no salta hasta la tercera agente generación ¿De acuerdo esto? Ah, porque no lo sabe Sí, la gente piensa que con cruzar dos semillas Ya va, de ahí se va a tener una raza estable Y en realidad tiene que pasar años y años Y varias generaciones Para que las, para que las plantas se estabilicen, ¿no? Sí, 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 pero la cosa del cannabis es muy bonito Porque como es una planta que puede controlar la floración O sea, cuando floresca Puedes hacer tres generaciones Hasta cinco generaciones Cuatro y medio Tres a cuatro y medio Es lo que están haciendo En un solo año Y eso quiere decir que puedes desarrollarlo más rápido Y también puedes hacer cosas con el ordenador Es como crecer o desarrollar una planta virtualmente Y eso nos toca mucho O sea, nos da mucha manteja Pero los cultivadores pequeños no lo están haciendo Están haciendo eso las cooperaciones más grandes Más gordos, más grandes, ¿no? Y pues estamos en el punto de esto Así, o sea, está cambiando rapidísimo Y por eso ustedes tienen que plantar cara O sea, enseñar la cara Y empujar más Porque si no, ellos, los grandes, nos atropean Ya está, no hay más Así es, digamos, una forma de perpetuar la cannabis A nivel que la hemos estado utilizando De alguna manera durante estos años Pues es el uso que le da la gente, ¿no? Porque de pronto, pues pueden pasar a manos De las farmacéuticas Y que te va a llegar un producto de cannabis Va a ser un frasquito de la farmacia Y pues no queremos eso Porque tenemos una planta que es maravillosa Es noble Y además tiene muchos otros usos No solamente medicinales y farmacéuticos Sino usos industriales Y usos ambientales Es sumamente importante, ¿no? Sí, 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 sí Total, total Y es súper importante Eso que no lo deja Hay que seguir, seguir empujando Yo llevo 40 años Y eso no cuenta los tiempos de antes, ¿no? Porque eso no cuenta Porque había No, no, no Ya no me pueden O sea, ya, ya Pero eso no es No es relevante Es relevante ahora Pero hay que Hay que Seguir, seguir Y empujar fuerte Porque si no No puedes dormir Ya No, existe un problema Vamos a hacer otro pequeño cortecito Queridos amigos Y vamos a regresar Para platicar De la nueva obra De Jorge Cervantes Tiene un libro Que está disponible Para todo el mundo Como una gran sorpresa Ahora les vamos a platicar La forma de obtenerlo No se vayan Entonces Cáñamo Radio Regresa a la Ciudad de México Encuentro Canábico Los días 29 y 30 de abril Ven y vive los dos días más intensos De la cultura canábica de la primavera Nos vemos en Expo Reforma Como ya es costumbre No te lo puedes perder Acompáñanos en el desarrollo De la cultura e industria canábica Del 13 al 15 de octubre En el corazón de la Ciudad de México La octava edición de Expo With México te espera Con conferencias Talleres Industria Y mucha diversión Tres días intensos De cultura canábica Expo With México No te lo pierdas Estamos de vuelta Queridos amigos de Cáñamo Radio Platicando con mi buen amigo Jorge Cervantes Y pues nos tiene una premisa Súper importante Jorge ha escrito muchísimos libros Súper cultivo Pero actualmente tiene un libro El libro más actual El más actualizado El más moderno Lo tienes disponible gratis Sí, 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 sí Por favor Porque cómo se ha dado esta evolución Para llegar allí Ok, os cuento cómo va esta cosa Porque Es cosa práctica Cuando se ha cambiado todo el mundo a digital Y el libro La enciclopedia del cannabis Lo hice en inglés ¿Por qué? Porque hay más mercado Tiene mucho dinero ahí en los Estados Unidos O sea, el mundillo este Sí, tiene mucho dinero Pero no vendía bien O sea, vendía bien Pero yo pensaba que iba a tener Pues a tope ¡Bah! Pero tonto yo ¿Y qué ha pasado? Pues Que el libro cuesta Costaba Aún cuesta 50 euros Y Y después Que Pesa los kilos Y dos kilos Demasiados Cuatro kilos Cuatro Cuatro libras Y pico ¿No? Y Y Tenía el libro Pues Editado Hecho en castellano Pero no lo publiqué Porque No No habrá No hubiera sido Beneficioso Y Y después de eso Lo tenía ahí Colgado Colgado ahí Y el El pinche socio El No sé si puedo decir eso Pues Pero El Estefan Mayer Me convenció Ponerlo todo Gratis Todos los libros míos Gratis En el internet Y Voy haciendo Voy haciendo Y ahora pues Ya ves Este móvil mío Pues Acabo de sacarlo Este en castellano Ok Este en castellano Gratis Ya Gratis Y el otro Este El otro Gratis Cultivamos Canadá Primero salió En En inglés Y Primer idioma Que como soy Aquí en España Pues Tengo Mucho cariño Vivía en México Antes En Chulula Donde El pirámide Me fui a la uni Ahí Coño Que no está Ok Y Y que pues Este libro Oh ya Explico un poco Pues Este tiene 600 páginas A cuatro O sea Ocho pulgadas Y medio Por diez Tres columnas Hay mucho Mucho informe Ahí Está bueno Y el otro Y el otro libro Pues tiene En castellano Tiene 118 páginas Está bien Hecho Y tengo Dos Coautores El Stefan Meyer Y Stefan Martin Meyer Y también El Doctor Gary Yates Que es Fantástico Es doctoral Y Super listo Y comparte Los informes A mí me encanta Pues Ellos son Los Coautores Y este Ya ya Y estos de momento Son los únicos Y Pero me voy subiendo Más La Biblia Me voy a subir Luego Pero Esa Esa cosa Clave Cuando me agotan Los Las Biblias Las Las enciclopedias No habrá más Si Si hay Puedes comprarlos Ya O no Da igual A mí me da igual Porque se van a vender Ya Pero Son libros Se agotan Se agotan Y ya está Literalmente ¿No? Si 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 Son piezas Que Piezas de conocimiento Que hay que poder conservar Pero bueno Este esfuerzo Que están haciendo ahora En combinación Se me hace padrísimo Porque Brindan el acceso A la información A todo el público Y eso es importante Eso es bueno Es muy bueno Porque Ese libro Lo pueden descargar gratis Desde México Desde España Desde China Desde cualquier lugar Desde donde Nos estén sintonizando Esta señal De Cáñamo Radio Podcast Y Está disponible en español Y en inglés Ahorita están Ocho capítulos Ocho capítulos Hemos subido De 27 De 27 capítulos Hemos subido Ocho de momento Pero vamos Parejos Inglés Castellano Inglés Castellano Los dos A la vez Y es que Cuesta tiempo Somos un equipo De tres O sea Tienes Tienes El Estefan El Marcelo Y el técnico Y yo Somos cuatro Poca gente Y nos cuesta Hacerlo Pero vamos Haciendo Y Fíjate que Marcelo es muy listo Y él Es el que está Haciendo El trabajo Oh ya Y también Pues Debo decir Que lo ha Atrodecido El libro El José José O José Te José Te De Cáñamo José Te gallego También un autor Muy Muy Prolífico Acerca De El tema De Canábico Escribe Muchos Artículos Muy interesantes Para la revista Que pueden Obviamente Consultar En la revista Cáñamo México Y España En Colombia Y Sí José José Es un Gran Personaje Gran Amigo Que también Tiene un montón De conocimiento Acerca De la Planta Sí Sí Y También De él Pues Ha definido Muchas Palabras Que No hubieran Estado Pues Lo ha traducido Era la Pase Ya 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 Muchas Cosas Mordas Y Luego Pues Me voy Haciendo Otros Idiomas Y Más Libros La Biblia Luego Nos Vamos A Subirlo He Reeditado La Biblia En Inglés Y Tenemos Que Traducirlo Pero Ya Está O sea Y Todo Más Listo Es Como Carmes Sin Fronteras Buenísimo Esto Si La La Planta No Conoce Fronteras Igual Que Los Animal Las Aves La Naturaleza En Si Las Fronteras Son Algo Que Inventamos Los Humanos Para No Se Todavía Para Que Se Aprovechen Ellos Pues Ya Está Polito Mi Querido Porque Tienes Algún Plan Inmediato Sabemos Que Estás Ahorita En El Lanzamiento Del Libro Acabamos De Estar En Espanavis O Queriendo Fotos Queriendo Sacar Un Autógrafo Queriendo Libros Autografiados La Verdad Es Que Es Una Serenidad Súper Famosa En El Mundo Canámico Y En Todos Lados Que Tenga Que Ver Este Tema Y Bueno La Verdad Estamos Muy 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 Agradecidos De Abajo En Los Enlaces Mira Mira Y Que Más Que Ustedes Que Hagan Algo Que Hagan Algo He 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 Haciendo Más Pero Ustedes Hacen Más Más Porque Ya Ya Puedo Hacer Soy Una Persona Tengo Un Equipo De Cuatro Personas Pero Quiero Que Hagan Más Empiezan Más Ustedes Eso La Clave Solo Eso El Conocimiento Si no Es Aplicado No Sirve De Nada Y Jorge Lo Que Está Haciendo Es Brindarnos Un montón De Conocimiento Para Poderlo Aplicar De La Mejor Manera De La Manera Más Inteligente Más Más De Sí Más Segura Sobre Todo Y Bueno Pues Mi Querido Jorge La Verdad Súper Agradecido De De Este Espacio Que Has Tenido Con Nos Para Praticar Con La Audiencia De Cáñamo Radio Podcast Y Pues Nos Estaremos Viendo Ojalá Nos Veamos En México Vamos A Sigue Torciéndole El Brazo A Estefan Para Que Lo Lleve A México Para Que puedan Conocer Las Personas Ya Acabo De Comer Con Estefan Ya Tiene Otra Otra Cita Y Me Han Enviado Seis Seis Mensajes Desde Cuando Salió Hace Veinte Minutos Y Es El Crack Pues Como Te Digo Tengo Un Equipo Buenísimo Ya Ya No Ando Solo Ando Con Vos Así Es Entonces Amigos Por favor Aprovechemos Del Conocimiento Y De La Experiencia De Mi Querido Amigo Jorge Cervantes Bajen Su Libro Y Aprendan Acerca De La Planta Esto Es Cáñamo Radio Desde Barcelona España Y Nos Vemos Absebab